Tranquila, no va a pasar nada. Despide. ¿Qué? ¿Tres lucas te van a cantar por...? ¿A cantar? Mi esponja. Toco nerviosa. Tengo las gampas. Nada. ¿Tres lucas te van a pagar por cantar? Es raro. ¿Tres lucas? Un rock arriba del otro. Taca, taca, taca. Toda la viva. Toda la pichucha está para mí. ¡Acá! Y por cantar. ¿No crees? Miguel... ¿Qué hace Miguel? Miguel no consiguió el laburo. Así que imaginate que bastantes. Escuchame si se van a enterar la madre o el padre que tomaste. Digo que bajan del avión de un octavo, amiguita. No se van a enterar. No se van a enterar. ¿Por qué se van a enterar? Es muy fácil lo que ustedes tienen que hacer, chicas. Ustedes tienen que decir que Esperanza está haciendo ¿qué cosa? Cantando. No, son las estúpidas. A vos sos tonta. Y ese pichamá te dilata. Y vos también sos tonta. Evidentemente hay que tener que autoinventar la excusa. Para que no venga la inspiración. Ahí va. ¿Qué pasa? Si alguien pregunta por mí, yo estoy... ¿Qué? Ah, bueno. Estoy... En un baño. Y en ese baño me encuentro... Totalmente descompensada. Totalmente descompensada. Estoy lleno por las cañerías. Nadie va a ingresar, te lo aseguro. No. No quiero. La que va a estar totalmente descompensada. Voy a hacer sos toda la noche. Hasta que no te vea entrar por esa puerta. Me ato, me ato. Litros y litros de miroes. Por favor. No, no va. ¿Qué tema que tiene con su orismo? Por favor. ¿Qué vas a hacer? Relájate, Diana. Escuchame. Pasen todo bien. Te quiero. Te quiero. ¿Cómo estoy para cantar? Gracias. Lo que me pesa esta cabeza no lo puedo explicar. Voy. Nos vemos, chicas. Cuidate. Ay, no. Cártela, Diana. Ya cártela.